Pero de aquí se han tomado un poco de diante, pero vamos a la cárcel. Pues ahí te va a dar bien la luz. Pedro, bueno, pues es una realidad esta en otro universo, ¿no? Yo creo que poco a poco el público se sigue integrando, ¿a tú crees? Sí, no, y bien contentos. La, digamos, la primera temporada no sabíamos cómo iban a reaccionar. Y al final de cuentas lo recibieron muy bien. Al final de cuentas Televisa aprueba una segunda temporada basada en los números, en los resultados. Y pues la gente es la que manda. Y ellos decidieron adoptar este programa como una opción importante para los domingos, entretenimiento familiar. Y pues es de verdad un placer poder regresar un año después con una nueva temporada de ¿tú crees? Es una serie que a mí me encanta, más allá de que sea un derivado de Familia de 10, creo que tiene elementos y personajes súper sólidos que cumplen la función realmente de hacernos reír. Oye, hay una duda que está ahí en redes surgiendo a partir del huracán. ¿Qué pasó con una Familia de 10? Ustedes acabaron de grabar todo allá, ¿verdad? Literalmente en Familia de 10 se convirtió en su hogar estas temporadas nuevas que verán. Entonces sí es un contraste tremendo de repente ver cómo está el puerto y cómo lo ves en los domingos en una Familia de 10. Entonces, a final de cuentas creo que es para nosotros esa imagen de lo que tenemos que recuperar. Ojalá que nos unamos todos para tratar de ayudar a nuestros hermanos de Guerrero y que el puerto de Acapulco, que es tan importante para el turismo mexicano, algún día vuelva a estar como lo vemos cada domingo en una Familia de 10. ¿Tu papá vivía allá? Afortunadamente él no estaba en Acapulco, que me lo han preguntado mucho, incluso lo han estado buscando. Él estaba bien, él estaba en Miami en citas médicas, etc. Entonces él está muy bien, obviamente preocupado por la gente de Guerrero, por su gente. Pero bueno, la verdad es que trabajando en pie de lucha y estamos viendo nada más qué planear para las siguientes temporadas de Familia de 10. Estamos deseando que se pueda seguir trabajando en Acapulco, si todo sale bien, si Dios quiere y si los mexicanos nos unimos en torno a esta tragedia tan fuerte, este desastre natural que de verdad fue devastador. Ojalá que de verdad podamos todos ayudar, poner algo, lo que esté en nuestras manos para tratar de reconstruir pronto el puerto. ¿Cómo está precisamente tu papi ahorita que nos dices que fue a chequeos de rutina? Bien, muy bien, él está muy bien. Lo han estado viendo, afortunadamente terminó las restricciones por la pandemia y ustedes han estado viéndolo, conviviendo con él. Sigue muy bien. Terminamos de grabar apenas hace una semana la temporada 11 de Familia de 10. Estuvo aquí, en este foro, precisamente en el 1, porque acuérdense que grabamos un pedacito allá y pedacitos acá. Entonces, primero lo que concluimos fue lo de Acapulco y luego acá, pero él está muy bien. Simplemente terminamos de grabar y tenía que ir de rutina y coincidió con el momento en el que él estaba allá, el huracán. ¿Tiene su espacio en Acapulco? Sí, bueno, pues ustedes lo han platicado con él. Él vive un tiempo en Acapulco, otro en la Ciudad de México, a veces en Miami. Él está mejor en el nivel del mar. Y yo lo veía muy consternado pidiendo donaciones en sus redes sociales. Pues como todos los mexicanos. Yo creo que cualquiera que tenga un foro, un espacio, y que sea alguien tan relevante como Jorge Ortiz de Pinedo, más allá de que sea mi padre, es una personalidad muy querida. Sí. Pues es ayudarnos a sumar y a tocar las fibras de la gente. Y sobre todo porque Familia de 10 se graba en Acapulco, ¿no? Entonces es importante, creo yo, ser congruentes con lo que te da, tratar de regresarles. Él ha mandado donativos, ha estado muy al pendiente de la gente de Guerrero y ojalá que de verdad podamos salir pronto de esto. Otros que también han estado sufriendo son nuestros hermanos en Israel, toda esta situación, también con Hamas. ¿Qué piensas? Yo pienso que no nos desviemos de realmente lo que es la conferencia de prensa, ¿tú crees? Hoy estamos para eso. Viene en torno a Acapulco porque era lógico que me preguntaran por mi padre vive allá, pero a final de cuentas creo que es importante que hoy nos juntemos para platicarles que este domingo se estrena, ¿tú crees? Que es el final de temporada de Familia de 10 y que todas las tragedias, desgracias y malos momentos que podemos pasar, de repente sentarse al frente de la televisión y relajarte una hora es válido y de repente se puede, que sepa la gente que se puede de repente relajar, soltar, nos lo merecemos como seres humanos, de repente reírnos y como dice mi padre, la risa es el alimento del espíritu. Si estamos bajoneados por cualquier noticia o circunstancia, vénganse a reír un ratito, se van a recargar. Gracias. Es que nos estremecía mucho esta declaración que hace tiempo había dado tu papi, ¿no? De la pérdida de su mamá y su hermana, ¿no? Sí. Precisamente en un ataque terrorista. Pues es una marca que lleva mi familia de toda la vida. No me gustaría hablar de eso porque estamos ahorita hablando de la presentación de tu crece. Pero puedes solidarizarte con las víctimas. ¿Vamos a grabar? Gracias, Pedro. Gracias a ustedes.